Hola, mi nombre es María Jesús Cepeda y hoy día vamos a hablar del estudio y manejo del cuello sospechoso y de screening positivo en cáncer cervicuterino. A modo de introducción, el tamizaje de cáncer cervicuterino se puede hacer a través del papanicolau, citología cervical, pruebas de detección de diferentes subtipos oncogénicos del virus papiloma humano o la combinación de ambos conocidos como co-test. La terminología para informar la citología cervical está estandarizada por el sistema de VEDESTA y éste ha sido revisado en múltiples oportunidades, siendo la última actualización en el 2014. Los resultados de estas pruebas, junto con resultados anteriores, si es que tenemos de las pacientes, se van a utilizar para poder guiar la evaluación posterior y podremos determinar si es que debemos repetir la citología, realizar una colposcopía con biopsias cervicales o ya en una menor medida, si es que tenemos que realizar algún procedimiento excepcional. O sea, con todos los antecedentes de la paciente, más el resultado actual, vamos a poder determinar el seguimiento y manejo de manera individual. En cuanto a las pacientes que tengan resultados anormales en detección de cáncer cervicuterino, podemos realizar seguimiento con colposcopía y, además del seguimiento, realizar biopsias de cuello uterino, que podrían resultar en un diagnóstico de neoplasias intraepitiales o NIE, e incluso de carcinoma in situ o invasor. En cuanto a las decisiones del tratamiento, éstas se van a tomar en base a los resultados del examen histológico. O sea, el diagnóstico histológico nos va a llevar a tomar diferentes conductas y es importante saber que la Sociedad Americana de Corposcopía y Patología Cervical cuenta con diferentes guías, siendo la última una guía para el manejo adecuado que se publicó en el año 2019 y que va a clasificar a los pacientes de acuerdo a un sistema de riesgo. Lo importante a destacar es que esto está de acuerdo a la realidad de Estados Unidos y no siempre lo vamos a poder replicar en diferentes países con otro recurso que tenga cada país. En cuanto al manejo del tamizaje alterado, el tamizaje lo vamos a hacer por una parte o con papanicolado o con TPPH o con el cotest y dentro de los diferentes resultados de la citología, en cuanto a la incidencia, vamos a ver que en un 96% vamos a tener un resultado negativo seguido de células escamosas atípicas de significado indeterminado en un 2.8%, en una lesión intrapiterial escamosa de bajo grado en un 0.97%, una lesión intrapiterial escamosa de alto grado en un 0.21%, histología compatible con células glandulares atípicas en un 0.21% también y en células escamosas atípicas que no se puede excluir una lesión intrapiterial escamosa de alto grado va a estar presente en un 0.17%. En cuanto al carcinoma cervical de células escamosas, tenemos una incidencia de 4.5 por 100.000. Dentro de los test de tamizaje tenemos el test BPH que es un test con alta sensibilidad pero con un bajo valor predictivo positivo de hecho solamente un 11% de las pacientes con test positivo tendrán una lesión de alto grado y es por esto que se requiere un segundo test de TRIAT para una eventual derivación a una unidad de patología cervical. Entonces, tenemos diferentes tipos de TRIAT. El primero se puede repetir el test BPH a los 12 meses, si es que este se mantiene positivo se va a referir a una unidad de patología cervical por un BPH persistente. Como segunda opción, tenemos un PAP de TRIAT que se realiza a toda paciente con test BPH positivo y este se puede realizar de manera refleja, o sea, al mismo momento en que se toma el test BPH se va a tomar el PAP pero este solo se va a procesar si es que el test de BPH sale positivo. O, y además, si es que la paciente presenta un PAP alterado ASCUS o mayor, este se va a referir a colposcopía. Si tiene un PAP normal, una paciente que tiene un test BPH positivo, este se debe genotipificar o además se puede revalorar en un año, o sea, tenemos esas dos opciones. Y ya como tercer escalón, que lo se adelantó un poquito antes, es la genotipificación que va a consistir en identificar los subtipos 16 y 18, dado que estos están asociados mayormente con lesiones preinvasoras o invasoras, son un 71%. Estas se deben referir a colposcopía si es que tienen resultado positivo. Se describe que el TREAT, este TREAT de genotipificación, presenta el correcto equilibrio entre la sensibilidad, que sería el beneficio, y la especificidad al disminuir el número de colposcopías, que sería un potencial daño. Y lo que recomienda el MINSAL es un tamizaje primario con test BPH a mujeres entre 30 y 64 años y un TREAT con PAP reflejo o genotipificación 16 y 18, ahí dependiendo de los recursos con los que contemos. Dentro de los diferentes PAP atípicos está el de células escamosas atípicas de importancia indeterminada o ASCUS y esta es la anomalía citológica más común. Son células que sugieren, pero que no cumplen todos los criterios citológicos para una lesión intrapiterial escamosa y tienen un riesgo de tener una neoplasia intrapiterial de un 5 o un 10% y vamos a encontrar cáncer solamente en uno o dos casos por mil. El manejo en general va a depender de la edad, el estado de virus papiloma humano, si es que está positivo o negativo, y los resultados de pruebas anteriores. Si es que no se solicita una prueba conjunta, o sea, si es que no se hizo un co-test, en general se va a realizar un BPH reflejo. Se describe que alrededor de la mitad, o sea, el 50% de los ASCUS dará positivo para un test BPH. Entonces, además, es importante saber que la combinación de ASCUS más HPV positivo tiene un perfil de riesgo similar a las lesiones intrapiteriales escamosas de bajo grado, por lo tanto, se van a derivar paracolposcopía. Es como lo vemos acá en el gráfico de la derecha. Mientras que si tenemos un ASCUS con test BPH negativo, se puede seguir con un co-test anual, que se puede repetir por tres veces, o sea, anual y por tres años. Y si es que tenemos un ASCUS, pero no se realizó un test BPH, se sugiere repetir el PAP en un año, y una colposcopía si es que esta estuviera anormal. Las lesiones intrapiteriales escamosas de bajo grado, o L-CIL, son aquellas que van a tener características psicotológicas concordantes con infección por BPH, o neoplasia intrapiterial de bajo grado, NIE1. Tiene un riesgo de 10 al 15% de NIE2 o superior, y como se describió anteriormente, es similar a un PAP ASCUS con BPH positivo. En este caso, más del 80% de los casos van a ser positivos para BPH, y por lo tanto, las pruebas BPH reflejadas no son útiles. Por lo general, vamos a manejar a las pacientes con lesiones de bajo grado con una colposcopía. Sin embargo, el manejo individualizado de las lesiones intrapiteriales de bajo grado va a depender tanto de la edad como del estado del BPH, si es que conocemos el resultado, y como de exámenes anteriores, o sea, el manejo individualizado. En cuanto al PAP, que informa a celulares escamosas atípicas que no se puede excluir una lesión de alto grado, estas van a corresponder a un 5 o un 10% de todas las lesiones escamosas atípicas. Se describen en general cambios celulares que no cumplen los criterios para una lesión de alto grado, sin embargo, no pueden excluirla. En general, en estas lesiones vamos a encontrar incluso un 25% que sí tendrán lesiones de alto grado, y esta es la tasa más alta en relación, o sea, o comparado con el ASCUS o lesiones de bajo grado, por lo que la colposcopía va a estar indicada independiente de la edad o el resultado de las pruebas BPH. Al igual que en las lesiones de bajo grado, el test BPH reflejo no va a ser útil, dado que hay una alta tasa de positividad a este. Es importante saber que si la unión escamo-columnal no se visualiza por completo durante la colposcopía, se va a recomendar un procedimiento diagnóstico exisional, a menos que ya en las biopsias se muestre un cáncer invasivo. O sea, el manejo, si es que no vemos la unión escamo-columnal, va a ser con un procedimiento exisional, siempre y cuando no tengamos un cáncer subyacente ya confirmado por biopsia. En cuanto a las lesiones intrapiteriales escamosas de alto grado o H-CIL, estas van a abarcar características citológicas que sugieren presencia de NIE2 o NIE3. En general se asocia con un riesgo de cáncer invasivo de 1 a 2% y el manejo en general va a ser con colposcopía, independiente de la edad o el estado BPH. Como alternativa de manejo podemos realizar una exisión inmediata y esto va a ser aceptable en mujeres que no estén embarazadas y si va a ser de acuerdo a la edad. Esto principalmente se justifica ya que las lesiones de alto grado en general, posterior a la colposcopía, se van a manejar con un procedimiento exisional. En cuanto a la colposcopía, si es que la unión escamo-columnal no se visualiza, por completo se recomienda de igual manera un diagnóstico exisional a menos que dentro de las biopsias iniciales se demuestra un cáncer invasivo, al igual que se ha hecho en el caso anterior. Finalmente, las células glandulares atípicas son una categoría diagnóstica que es poco reproducible y es poco frecuente. En cuanto a los resultados positivos de las pruebas BPH, especialmente cuando son positivos para subtipo 18, nos pueden indicar un mayor riesgo de lesiones de alto grado. Estas en general, las células glandulares atípicas, se pueden asociar con pólipos y metaplasia, así como adenocarcinomas de cuello uterino, también a cánceres de endometrio, trompa de falopio y óvaro. Y en general sabemos que la atipia glandular se asocia con un diagnóstico histológico de adenocarcinoma in situ en un 3 o 4%, de NIE 2 o más en un 9% y de cáncer invasivo en un 2 o 3%. En este caso, no se recomienda realizar test BPH reflejo, pero si es que ya se realizó en la primera evaluación, nos podría ayudar a distinguir entre enfermedad cervical y endometrial. En general, la evaluación inicial de las células glandulares atípicas va a incluir una colposcopía y un muestreo endocervical, independiente si tenemos el estado del test BPH. Y también vamos a incluir un muestreo endometrial en pacientes mayores de 35 años o en mujeres jóvenes que tengan factores de riesgo de enfermedad endometrial. En cuanto al manejo, la exisión diagnóstica va a estar indicada cuando la citología sugiere células glandulares que favorecen la neoplasia o un adenocarcinoma in situ, siempre y cuando no se haya revelado un diagnóstico de cáncer en la evaluación inicial. O sea, el manejo va a ser con una exisión diagnóstica en estos dos casos, a no ser que ya se haya demostrado cáncer. Y como seguimiento en pacientes que tengan esta citología, o sea, células glandulares atípicas no especificadas, en las que no se identificó histológicamente ni lesiones de alto grado, ni adenocarcinoma in situ o cáncer, se recomienda realizar cotés al primer año, al segundo año. Si ambos son negativos, incluso se recomienda realizar un tercer año. Y si es que alguna de estos cotés saliera alterado, en cualquiera de estos años se recomienda derivar a colposcopía. Entonces, ya conociendo las distintas alteraciones de las pruebas de tamizaje, de acuerdo a la guía ministerial del 2015, ¿cuándo debemos derivar? Es cuando tengamos un PAP positivo, ¿qué va a ser? Cuando es sugerente de cáncer invasor, cuando es sugerente de neoplasia intrepitelial, con un primer PAP atípico que no pueda descartar una lesión de alto grado, o sea, un ASC-H, con un primer PAP atípico glandular, o en un segundo PAP atípico inespecífico, o cuando tenemos esta citología en un primer PAP, pero que esté asociado a VPH, o sea, un ASCUS repetido por dos veces, o un ASCUS en un primer PAP que esté asociado a VPH. Además, cuando tengamos la sospecha clínica, que esto va a ser en la especuloscopía, ver una lesión exocervical proliferativa, que es sangre, o que sea friable. Actualmente, con la tipificación de VPH, también se podremos derivar cuando tengamos los subtipos 16 o 18 presentes. Entonces, una vez derivada la paciente a una unidad de patología cervical, el primer procedimiento para la confirmación diagnóstica en todas las pacientes va a ser la colposcopía, excepto en aquellas que tengan lesiones macroscópicas. Este es un procedimiento ambulatorio que vamos a examinar el tracto anogenital inferior y en una primera instancia y posteriormente el cuello uterino y el colposcopio nos va a proporcionar una fuente de luz brillante y un aumento variable de acuerdo a lo que necesitemos. El objetivo principal es identificar lesiones invasivas o preinvasivas para biopsi y manejo posterior y se estima que la sensibilidad va entre un 50% y un 80%, lo que resalta la necesidad de una evaluación adicional o paz de vigilancia cuando la colposcopía inicialmente no nos revele una neoplasia de alto grado. La selección adecuada y la colocación del espéculo vaginal nos debe proporcionar una inspección óptima del cuello uterino y de la parte superior de la vagina, o sea, idealmente verlo a cabalidad. Y lo que vamos a usar para la colposcopía va a ser ácido acético al 3 a 5% y lúgol. El ácido acético lo que va a producir es una desnaturalización reversible de las proteínas celulares y esto hace que las áreas neoplásicas permanezcan más densas en comparación con el epitelio, con el epitelio normal y las lesiones adquieren diferentes tonos de blancura que va a ser transitorio. Se estima que se demora aproximadamente 3 minutos en tomar el blanco correspondiente. Lo primero que vamos a evaluar al realizar la colposcopía es si es que observamos todo el cuello uterino y la unión escamo-columnal por completo, ya que esto nos va a decir si la colposcopía es satisfactoria o no. Casi todas las neoplasias cervicales se van a encontrar dentro de la zona de transformación y adyacentes a la unión escamo-columnal, por eso es importante que la podamos visualizar. Y las características que nos van a sugerir es que un epitelio anormal es que sea aceto blanco, los diferentes márgenes, diferentes patrones vasculares que vamos a discutir a continuación y el tamaño y la ubicación en relación con la unión escamo-columnal. Entonces, las lesiones de bajo grado lo que vamos a ver en la colposcopía es que son translúcidas o de un color blanco-virillante, como lo vemos en la foto de más a la izquierda, van a aparecer de forma más lenta al poner el ácido acético y se van a desvanecer pronto. Tienen márgenes geográficos o irregulares y no van a presentar vasos atípicos, que es lo que vemos en la foto de la izquierda. Además, describir que lesiones satélites que no son adyacentes a la unión escamo-columnal que van a estar presentes en el exo-service también tienden a ser de bajo grado. En cuanto a las lesiones de alto grado, van a tener un tono blanco más persistente y opaco, tienen contornos más rectos y nítidos y van a presentar bordes internos o el signo de la cresta, que es una protuberancia redondeada opaca. Esto lo vemos más en la foto de al medio. Dentro de los patrones vasculares anormales podemos ver puntuación, mosaicismo, vasos atípicos y estos se van a clasificar según el calibre del vaso, la distancia entre los capilares y la uniformidad en general de esto. Una puntuación fina y mosaicismo con vasos estrechos y distancia entre los capilares pequeños y uniformes en general se asocian a lesiones de bajo grado, mientras que un patrón grueso que resulta de diámetros y espacios de vasos amplios y variables va a mostrarnos anomalías de alto grado. Finalmente, los vasos atípicos que son irregulares tanto en su calibre, forma y trayectoria y disposición van a sugerir un cáncer invasivo como lo vemos en la foto de la derecha. En cuanto a la biopsia, esta se va a realizar cuando se pesquisen lesiones en la colposcopía. Vamos a tomar biopsias exocervicales con un biótomo. En general, esta no va a requerir anestesia y para la hemostasia lo podemos realizar o compresión, incluso con taponamiento vaginal breve que eso lo podemos poner en el poliquínico y pedirle a la paciente que lo retire cuando llegue a su casa. Se van a realizar también biopsias endocervicales que nos van a permitir tomar muestra del canal endocervical y esto se va a realizar de acuerdo a las pautas de la ASCP en las que se discutieron anteriormente que salieron en el 2019. Dentro de las indicaciones va a ser la presencia de ASC-H, de lesiones de alto grado, de atipia glandular o adenocarcinoma in situ. Cuando tengamos presencia de ASCUS o lesiones de bajo grado que tengan una colposcopía normal o no veamos la unión escamocolumnal o en colposcopías insatisfactorias en que no vamos a ver las uniones escamocolumnal o la zona de transición. Ya pasando al manejo de las neoplasias intrapiteliales, la NIE1 rara vez va a progresar una enfermedad invasora. De hecho, van a remitir sin tratamiento entre un 60 y 80% entre los primeros 2 a 5 años y esto es más marcado en adolescentes en que la regresión alcanza hasta un 90% dentro de los primeros 3 años. Vamos a preferir en general la observación en la unidad de patología cervical con seguimiento citocolposcópico y si es que tenemos un NIE1 que persiste por más de 24 meses o 24 meses o más se sugiere realizar una genotipificación para BPH de alto grado o además podemos realizar un tratamiento ablativo. O sea, tenemos esas dos opciones. Además, si es que tenemos una paciente que es adherente al tratamiento se podría realizar un seguimiento más prolongado en especial si es que hay deseos de paridad futura. Entonces, el NINSA recomienda que en las pacientes con NIE1 se realice un seguimiento citocolposcópico cada 6 meses durante 2 años. En cuanto al NIE2 o 3 la alternativa de tratamiento que se prefiere es el tratamiento excepcional. Existen algunos casos excepcionales cuando tengamos una colposcopía satisfactoria una lesión menor de un cuadrante y un legrande cervical negativo podremos realizar terapia ablativa y el mayor riesgo de enfermedad persistente en este caso es cuando tengamos márgenes positivos en un procedimiento excepcional o con un curetaje endocervical positivo. Sin embargo la indicación de un nuevo procedimiento excepcional solo se va a realizar si es que tenemos una confirmación histológica de persistencia no solamente con los mayor riesgo. La histerectomía no se recomienda como tratamiento de primera línea para NIE2 o 3 pero se puede realizar en mujeres con NIE persistente y que tengan paridad cumplida. El riesgo de cáncer invasor en esta población va a depender de la persistencia o la reinfección por virus papiloma humano de alto riesgo o sea tenemos que estar bien ojo con eso. Y una vez que se excluya la posibilidad de cáncer invasor todas las pacientes igual van a quedar en seguimiento siendo el principal objetivo detectar la NIE persistente o recurrente. Vamos a entender como persistencia toda aquella que se detecta dentro de los primeros 18 meses posterior al tratamiento y de acuerdo a la literatura se estima que un 10% de la persistencia luego del tratamiento por NIE o por carcinoma in situ o sea se estima que hay un 10% de persistencia y de este el 90% ocurrirá dentro de los primeros 12 meses posterior al tratamiento. entonces el seguimiento se va a hacer principalmente en conjunto o sea el COTEST se va a realizar en conjunto perdón de PAP y colposcopía que es lo más utilizado esto se va a hacer a través de tres controles citocolposcópicos separados por seis meses sin embargo dado que ha aumentado la tipificación viral ya ha demostrado en diferentes estudios ser más predictivo para el diagnóstico de recurrencia es que podremos utilizar también la tipificación viral para el estudio de las recurrencias de hecho el valor predictivo negativo de un PAP y una tipificación viral negativa a los 12 meses tiene un valor predictivo negativo de 99% después del tratamiento la residiva no va a variar significativamente dependiendo de que tratamiento se utilizó y se estima que va de un 5 a un 13% lo que recomienda el MINSAL es realizar un PAP más colposcopía cada seis meses por tres veces más la genotipificación de BPH a los 12 meses esto por el alto valor predictivo negativo y finalmente en cuanto al adenocarcinoma in situ siempre que tengamos la sospecha diagnóstica de adenocarcinoma in situ debemos realizar un procedimiento excepcional en este caso el estado de los bordes es un importante predictor de la enfermedad residual en un metaanálisis de 33 estudios se mostró que el riesgo de enfermedad residual fue de un 2,6% cuando los márgenes fueron negativos versus un 19,4% con márgenes positivos además los márgenes positivos se asocian también con el carcinoma invasor mostrando que con márgenes positivos se asocia un 5,2% del carcinoma invasor mientras que con márgenes negativos solamente en un 0,1% por lo tanto si los márgenes son positivos se va a requerir una segunda excisión si es que la paridad ya está completa además podemos considerar una histerectomía o sea siempre que tengamos márgenes positivos considerar una segunda excisión o si tenemos paridad cumplida una histerectomía si la mujer decidió preservar la fertilidad además debe ser seguida con colposcopía y PAP cada 4 o 6 meses por lo menos durante 5 años y posteriormente debe realizarse PAP anual por un periodo de 3 años ya para terminar los procedimientos de excisión también conocidos como conización es la excisión de una porción en forma de cono del cuello uterino que rodea el canal endocervical y que debe incluir la zona de transformación estos procedimientos se pueden realizar con bisturifrío con electrocidugía que también conocido como cono con asa o lip o con técnica láser no hay evidencia de que una técnica sea significativamente mejor que la otra sin embargo el cono lip ha reemplazado al láser ya que este último es más costoso es técnicamente más difícil y puede causar daño al personal médico actualmente el cono con asa es el tratamiento de elección del NIE 1 persistente del NIE 2-3 y frente a una disociación citocolpoistológica de alto grado y en general este ha reemplazado a la terapia de la tía por tener una utilidad diagnóstica y aquí vamos a tener una muestra que podemos estudiar si es que invasión o no y además tiene una tasa de efectividad de un 90 o un 95% acá vemos la bibliografía muchas gracias 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 gracias